Anoche soñé que estabas aquí en mi brazo Que eras feliz que nunca te fuiste de mi No hiciste creer que era la verdad tan ha dicho No alzame despertar, me puse a llorar, solo fue un sueño No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, tan solo fue un sueño Te amo Alzame tu vuelo pa' nuevo, llegando tristeza de oro Espero que llegue la noche, que vuelva mis sueños Te amo Por solo soñando, soñando, yo puedo sentir tu calor Me necesitan las tres allá en el kiosco Vieron los cuatro y tu sombra se veía Arribado, respirando, hecho un trono Vieron las cinco y no llegaste, vida mía Desesperado caminé rumbo a la esquina Vivo el camión y me subí desconsolado Y una pareja de novios abrazados Vieron mis ojos que me andabas traicionando Me dieron ganas de llorar Y como pude me aguanté Ya nunca hablaste y te basta Te buscaré un nuevo querer Allá en el kiosco te encontré Cerca del kiosco te perdí Fue un camión donde te ayer El brazo de otro muy feliz Y ahora no fue el sin grado A mi amigo que estaba aquí Es que la verdad marchaba con mi llanto Y escrita con mi sangre Demuestra que te quiero Aunque lejos esté yo de tu lado Te digo con el alma Que siempre fui sincero Te saluda a quien de mí se acuerda Y dile que muy pronto Bebé, para que te vienes Mil saludos, mil besos, mil abrazos Decida del que te amo Y que por ti está loco Si la verdad le dio la verdad es Creímo No llego a tu debido Ni uno, ni uno, ni uno ¡HombreStick! Toda importe con esta la presente Con dos, otras palabras Me tienes muy contento Si no me contestas, me voy a verte y grata Y te emocionas, conejos, la misma fuerza y el famoso pájaro No creas que te quiero porque te haces el rogar Y pienses que te busco porque tienes algo más Me gusta tu mirada y tu borra malusa Tu boquita rojita y tu pelo angelical Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas, pa' cuñado, dime yo qué puedo hacer Venir a tu hermanita que la espero en el portal En lo demás me encargo y me pongo a trabajar A esa muchacha yo la quiero conquistar A esa muchacha yo la quisiera besar Si a esa muchacha me quisiera aceptar Le subo a mi madre que la llevo hacia el altar Que eternas son mis noches Realmente es que volvía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Mi vida es un tormento Y tu en mi pensamiento Agrandas mi sufrir Que largas son mis noches 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 Pensar que te perdí Quisiera ni olvidarte Morrarte de mis sueños Quiero en ti, mar del peño Que yo te olvide a ti Cuando ya piense negarme Déjame poco a poquito Que si no vas a matarme Por ahora, por ahora, por ahora, son sido Cuando ya piense negarme Y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Dime lo que he sido Si me dijiste Que nunca habías desangrado Entonces piensa Si me has de dejar Corazón, corazoncito Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Dime lo que he sido Si me dijiste Que nunca habías desangrado Entonces piensa Si me has de dejar Corazón, corazoncito Si me matas o me muero Y algo dejaré Acar a dirigir a ti Pa' que sepas Que aunque tarde Mi alma que jamás Te viste a tu lugar De mí Si podrán no me llevar Besos de estar Adorándoles de mi prisión Que en mi ser Escribiré a tu nombre Con la misma Sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con el precio de tu corazón Si la cárcel me la da Tu brazo no habrá Pincionero más feliz Internacionales Corazón La misma fuerza Que fuerza Con el amigo Benito De Manco Progreso Eso, ya llegó la leche allá Eso Bueno, saludos a los fundadores Al licenciado Walter Walter Ramos Saludos y a Carlitos A todos mis amigos Que están en la mesa por allá Saluditos Grit sä, rosa, mal Diego Patricio La guitarra Como la mujer Si no la tocas No suena Si a la guitarra Me toca la cuerda Y a la mujer Tócale las piernas La guitarra Como la mujer Si no la tocas No suena Si a la guitarra Me toca la cuerda Y a la mujer Tócale las piernas A la guitarra Tócale, Tócale las tiernas Tócalo, tócalo en las piernas, la guitarra, tócalo en las cuerdas Tócalo, tócalo en las piernas, otra chavalita como ayer Si a la guitarra le toca a las cuerdas, me vibrará el corazón Si a la mujer me toca a las piernas, me vibrará el corazón Si a la guitarra le toca a las cuerdas, me vibrará el corazón Si a la mujer me toca las cuerdas, me vibrará el corazón A la guitarra tocaré, tocaré las cuerdas Tocas, tocaré las cuerdas A la guitarra tocaré, tocaré las cuerdas Tocas, tocaré las cuerdas Otra chavadita, claro, como hoy La guitarra tiene figura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas A la guitarra tocaré, tocaré las cuerdas Tocas, tocaré las cuerdas A la guitarra tocaré, tocaré las cuerdas Tocas, tocaré las cuerdas Sí, 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 así nomás Internacionales, golejos, la pista fuerza A María Elena yo vine a ver Y a mí por el reto de mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que aceptaré Ya te soñaba en mi corazón Y por la noche ya te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estoy con ella en mi ilusión María, María, María María, María, linda para Elena María, 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 Elena María, María, linda para Elena María, 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 Elena María, María, linda para Elena ¡Hala, morenita! Échate para acá Quiero bailar con los conejos Y ya tenemos el huevo de disfraces Bailando, danzando negremente Quiero besar tu lindo pecho Quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tienes tus ojos Pero mi brazolita moré Y disfrutemos de nuestro amor Seguro la noche, tú me soñabas Ella deseaba darte mi amor Ya me retiro con mi morenita Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Poderillosa siempre la haré María, 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 Elena María, María, linda para Elena María, 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 Elena María, María, linda para Elena María, 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 Elena María, María, linda para Elena A María Elena yo vine a ver Y a ponerle todo mi querer Le dije que no soy tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por la noche ella te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es de ilusión María 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 Elena María María linda Morena María 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 Elena María María linda Morena María 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 Elena María María linda Morena Internacionales Con la misma fuerza Y fuerza Bueno tenemos al grupo de disfrazia Solaí danzando alegremente En esta tarde muy especial Acá en Rancho de Teja Gracias a mis amigos De Generación Ranchero 94 Internacionales No lejos La verdad no te olvides La verdad no te olvides Y la vida 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 no te olvides Sigue vivo en sentimientos Y la vida no te olvides 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 Toda una vida trate de ignorar como dolías Mas haberme conformado al no tenerte a mi lado Ha sido un sur de agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como dulce Solo se viven una vez Solamente me queda al cerro que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como dulce Solo se viven una vez Solamente me queda al cerro que fuimos un día Que agonía Internacionales Colegos Otra vez Bueno si es la fiesta, la fiesta apenas comienza Internacionales Colegos Desde la primera pareja hasta la última Alcánzame la cuchara Catalina Y tráeme el cafecito por favor De azúcar dale tres cucharaditas Y menado para acá y para acá Alcánzame la cuchara Catalina Y tráeme de una vez el tenedor Pues ahora que el arroz está caliente Si es el reto de comida por favor Arroz con pollo Arroz con pollo Arroz con pollo Yo quiero comer Arroz con pollo Arroz con pollo Arroz con pollo Yo quiero comer Alcánzame la cuchara Catalina Y tráeme el cafecito por favor De azúcar dale tres cucharaditas Y menado para acá y para acá Alcánzame la cuchara Catalina Y tráeme de una vez el tenedor Pues ahora que el arroz está caliente Si es el reto de comida por favor Arroz con pollo Arroz con pollo Arroz con pollo Yo quiero comer Arroz con pollo Arroz con pollo Arroz con pollo Yo quiero comer ¡Jeje! Internacionales Corajos Y hoy un saludo para mis amigos rancheros Ahorita y cuatro ¡Eso! Trabajo con arroz con Metiéndotela y sacándotela Y me tengo que mover Para no perder la buena clientela Trabajo con arroz con Metiéndotela y sacándotela Y me tengo que mover Para no perder la buena clientela Y metiéndotela y sacándotela y sacándotela Ay, metiéndote, ay, sacándote, ay, salvándote, ay, metiéndote, ay Un saludo para el personal de Ceras, por Ay, la voz Ya te enamoraré Siempre La tela que llora es de donde es fabricada en mi país De la sombra remiendo, también la puede encontrar aquí La tela que llora es de donde es fabricada en mi país Retraso para remiendo, también la puede encontrar aquí Ay, metiéndote, ay, sacándote, ay, sacándote, ay, metiéndote, ay, metiéndote, ay, sacándote, ay, metiéndote, ay Ay, que mete, que saca, que saca, que mete, que mete, que saca, que mete, que mete, que saca, que saca y que mete, ay Ay, 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 ay Ay, vieron que bueno Sube Música 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 Gracias, 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 mi gran amigo Rachero 94 por esa invitación, buena onda A los, a todos los colaboradores, a los Rachero 94 ahí en Estados Unidos Ese es el saludo especial, ya en el Rachero 94, internacionales, colegios Y a la amiga Manel, y a Cristóbal Kiaga, hasta Tanta Yonia Música Deja de llorar, que no merece, que mires de atrás, que escucha, deja de soñar, y cuanto antes, trata de olvidar Música Mira que el mundo no se acaba, ni tampoco el sol Aunque tú subas, hoy por este amor Piensa que sin duda hay un mañana, en tu corazón Música 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 Oye blanca, deja de llorar Que él no merece, que tú mires atrás Que escucha, deja de soñar Y cuando antes, trata de olvidar Oye blanca, deja de llorar Que él no merece, que mires atrás Que escucha, deja de soñar Y cuando antes, trata de olvidar Vuela con tus sueños poderosas De la juventud Vive la vida como quieras tú Siempre con tus huellas en los caminos No miras hacia atrás Busca tan solo la felicidad Internacionales, comemos Las lápitas fuertes ¿Qué, qué, 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 qué fuerza? Con mucha fuerza y cariño Para Gaby Eso, amigos del baile de disfraces Quiero ver esas manos arriba Arriba la mano, eso, los que no están cansados Los que quieren bailar todas las tardes, toda la noche Bienvenidos a CRN, es algo más Intertransformales, golemos La primera colega He revisado el pasado, el baque reportado He sido un cabrón, ni se diga vano Muchos han tratado Toma desde poco, más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me busco Lindo por las amas Y por los amigos Así como Don Gavino He tenido razones El ciudadano De mil corazones Piden pa' morirme Y antes de rapidez No hay revoluciones Todos los cabrones y borrachos A tu sabes A con el semillano Walter Walter Ramos Y a Carlitos Con el cabrón Pero que tanto es tan lindo Con el lujo de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Como bañero Y el recarido Se ha agradecido No tengo necesidades De bendiga la amistad Van el corazón Todas las cantidades De arriba y amado Yo no tome rato Esta no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se ven en pensamientos En donde te fueron Y que me quisieron Hoy me lo mostraron Y vino pa'l cielo Llevo su recuerdo Internacionales Con el go Los del mismo pulso ¡Eso! Hoy en el grupo triunfado ¡Eso! ¡Gracias! Transmitiendo ahí La Poderosa de Rancho Gracias Al patrocinio De Isidro Álvarez ¡Saluditos! ¡Buenos saludo! ¡Ey! Ha estado complacido Mis amigos Viene el Norte de Radio Que ahora nos han pedido Los amigos Ranchero 94 Residentes de Estados Unidos Nos han pedido El Norte de Radio 14 Vamos a aplaudir Internacionales Colegios Y esto para los fundadores Rancheros Entre más lejos te vayas Más me acuerzo Yo de él Entre más llana distancia Más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte Y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte Porque pienso solo en ti Entre más lejos te vayas Yo te quiero mucho Más me acuerdos Y te vayas a la distancia Que lo pronto regresa Para verte un lindo solo Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tengas tu amor Y yo te quiero Y yo te quiero vida mía No lo puedo yo negar Porque sueño con el día Aunque me puedas amar Solo pido amiga mía Un poquito de piedad Que me llenes de alegría Y me dejes regresar Entre más lejos te vayas Más me acuerdo yo de él Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para creas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haya vida mía Y el corazón no ve Tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué La vida mía Y tú que me creías El rey de todo el mundo Y tú que me creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y tu ilusión de amor De todo deberías Ay, imploras, cariño Aunque sea por miedo ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido Y tú que me digas, cariño Que veas que con lo mismo Amar en el cabrón Que hoy que estás acabado Que lástima me das Maldito corazón Me alegro que ahora sumo más Que llores y te humilles O te celebrarás La vida en la ruleta Y te acostamos todos Y a ti te había tomado Tomás la de mi cara Pero hoy tú, bueno, tenés La verdad que debemos Quiero fallarle con el alma Mierdita No podemos apostar Internacionales con vos Aunque malgaste Me pierdo así, mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Venciar inútil el hombre De cualquier modo yo Te seguiré creyendo Yo sé que nunca Tu querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué Demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres Que quiero enamorarme Tal vez mañana yo despiertes Solo Pero por el momento Quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Conscientes de mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Tu amor de mi lugar A ver que digas La diferencia entre tú y yo Tal vez sería Corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Para los amigos Y regaleros Como yo Y todos los amigos De la asociación Salud Están disfrutando De un tequilazo por ahí Salud Y un ralayo Ya no quiero Mirar lo que he mirado A través del Cristal de la experiencia El mundo Es donde tú me cago Donde se coman Voluntades y conciencia Amigos Es mentira No hay amigos La verdadera amistad Es ilusión Ella cambia Se va Y desaparece Con los tiros Que dan la situación Amigos Amigos Comprecientes Solo bien A bellos Que disfrutan Que ahorita Más A quienes Nos tomaste Ni botulio Solo llevamos Lintesas En el alma Si no sé quién Nos invitan Nos saludan Pero si caemos Finalmente Por compromiso Nos saludan Si mi palabra Es solemne En rodillas Cuidado Perdón a Dios Amas al hombre He dicho Caso cerrado Internacionales Con los tiros 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 Disfrutando de una Bien fría Y Carlito López Saludos Eso Bueno saludos A Comechillo Almión Con Sin Fronteras Radio Saludos A Felipe Hernández El famoso uruguayo De parte de Tito Saludos A Ray Crisco Y Tumtecas Cien por ciento Sin Fronteras Internacionales Para el favor Miento para conocer Al conocido caballo Una linda Una linda Amor herida Con sus ojos De gran voz Y su monta Chiquitita Ya la quiero Ya la quiero Con el amor Su cuerpo Tan bonito Que me hace perder La calma La almorada Tiene la más hermosa La almorada Molina Guerra Rosa La almorada Muy pronto Vas a perder La almorada Me tienes Que te dé Y los que quieran Colaborar con mis amigos RR94 Ahí está la mesa directiva Recibiendo sus colaboraciones Tenadores 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 El jardín Esta tiene que ser mía Tiene que ser para mí Hace tiempo Que yo la quiero cortar Pero dijo el jardinero Primero te hace casar Flor Morena Eres la más hermosa Flor Morena Bonita y un hermoso Flor Morena Y pronto vas a perder Flor Morena Flor Morena Me tienes Que querer Internacionales Yo le cumpla La misma fuerza Ángel Saludos a este Al Negrito Hernández Ángel Hernández De parte de la generación local Al Negrito Hernández Ángel Hernández Saludos a Eddie Gómez Carmen López Pratocinador del Estéreo Chivarretense Hernández Saludos a Rafael Cux Cita Progreso Vásquez Al Conejo Blindado Al Cielo del Estéreo Chivarretense Bueno Vamos a seguir compartiendo Con todos ustedes Bienvenidos Internacionales Conejos Y mis amigos Del Baile de Distrán Seguen la pista de baile El amor es una patria Una ciclista de baile Es como un sueño Que a mí lo evito de querer Es como una luz Que es el amor Que es tan grande por el alma Y de como reloj Hasta que llega el corazón Y van creciendo y creciendo como nubes en el cielo Haciendo vueltas por el mundo sin creer Así es el amor Quien vive y no se ve Y el amor es el cielo Aunque a veces se engaña El amor es tu belleza Y el amor es tu belleza Y el nunca acaparado Solo tiene que aprender El amor es el cielo Aunque a veces se engaña El amor es tu belleza Y el nunca acaparado Solo tiene que aprender El amor es tu belleza El amor es tu belleza A los amigos de Pachilá Vamos a bailar Paga Vamos a bailar Paga Vamos a gozar Paga Vamos a bailar bonito A los amigos de Rancheros Vamos a bailar Vamos a bailar Votos Vámonos del río Vámonos Ya que trae tres dientes, el ritmo va a provocar Para ponerte a bailar Son los dueños, mamá, son los dueños 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 Y el que no lo quiera creer, que vaya me va a encantar Que vaya me va a encantar Con un par de chetas Venderemos toro y vaca Venderemos la becerra Todito menos la tierra Venderemos toro y vaca Venderemos la marrana Todito menos el catre Internacionales La directiva local agradece a los compañeros Ahí en Los Ángeles, California Especialmente a la presidenta Ángela Ramos Le gusta mucho la mariposa traicionera Vamos a complacer entonces Sus amigos se ven los USA Internacionales Corajos Para todas las maripositas traicioneras Como yo Ya sabes Ya sabes Ya sabes Otra vez Para Ángela Ramos Música Eres como una mariposa Nueva si te posa más de boca en boca Así de ligera de quien te provoca Música Yo soy ratón de tu ratonera Trampas de tu ratonera Pero no libera Sigo muriendo Prisionero Mariposa traicionera Todo se me lleva el viento Mariposa no regreso Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor No cantabas contigo a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Y apriete de flor en flor Seduciendo Seduciendo A los pistilos Y vuelve cerca del sol Pa' que sientas Lo que es dolor Mariposa de amor Pariposa traicionera Te perdiste Y no volviste Eso Eso Ay, vale pa' el chilac Saludos Ay, mujer, como haces tanto Pasaron minutos casi fueran años Y estos dedos Y estos dedos Me están matando Ay, mujer, que cociere A ver tus heridas Con los de colores ¿Dónde se posan tus amores? Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se riega y llena Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor No me regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor No cantabas contigo a ti Vuela amor Vuela dolor Que tenga su alrededor Ay, 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 dolor Yo te lloré como un río Ay, 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 amor ¿Dónde me vas a morar? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Incepcionales! Tot con un lado La Grito Bolsa A los amigos de la Directiva ¡Saludos! Gracias por la invitación ¡Ah! 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 ¡Ah!